La lluvia de meteoritos ¿Me oiste? Eso es verdad Si, Freezer fue el culpable ¿Qué? ¡Imposible! Vegeta también me dijeron Que el condenado de Freezer Ya tenía planeado todo Hasta la muerte de tu padre, el rey Vegeta Ya lo sabía Lo sabías Y aún así te atreves a seguir trabajando para él A mí no me interesa en lo más mínimo Saber quién mató a mi querido padre ¿Qué? Ni quién destruyó el planeta donde yo nací El poder es lo único que importa Todo individuo poderoso da órdenes a los débiles Yo conozco muy bien el ilimitado poder de Freezer Y sé que no podré vencerlo en este momento Pero ya verán Nosotros los Saiyajin tenemos sangre guerrera en las venas Así que nos volvemos más fuertes Si peleamos sin cesar Le demostraré que me volveré más fuerte aún Y algún día tomaré el lugar de Freezer Y gobernaré el universo Yo cuento con esa habilidad Por fin ha llegado ese glorioso día Kakaroto y Freezer morirán muy pronto ¿Dónde está? ¡Lo logré! ¡Viva! 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 ¡Lo logré! ¡Te lo merecías, canalla! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pareció eso? De ninguna manera le puedes ganar al gran Yajirobe ¡Aprende eso, debilucho! ¿Qué? ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te ruego que me disculpes. ¿Te dolió? Fue una pequeña broma. ¿Te corté la espalda? Es cierto. Por si no lo sabías, yo te tengo mucho respeto. No podría ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Lastimar mi cuerpo, porque nunca en la vida lo perdonaré. Nunca, nunca.